el canal de la huacana 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 ahora nosotros vamos para adentro apagamos la huacana y eso es lo que nos gusta y nos gusta divertirnos en lo que es la pesca el mar, pues se puede decir que en el mar es bonito, 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 más que bonito ahí vamos, para adentro y 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 estamos ya frente a la casa como les digo lo más que hay son 100 metros de lo que es la casa de nosotros hacia la bucana y aquí tenemos la cancha de fútbol playa también a la par como un 50 metros y ahí sí y aquí están las torres la playa y bien bonito y ahí está ya Firencio preparando ya la Varada y Estamos ya a segundos de barato y pues aquí está todo ibérico. Vamos entonces Toños, 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 ahí andan los pájaros. Ahí andan los pájaros volando sobre lo que es el mar. Y yo creo que ahorita si nos fuimos. Dale pues, dale, dale muchacho. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos esperando un tumbo algo grande o no sé qué es lo que espera aquí el Toño Everaldo este. Para lo que es la barada, ahí vamos, ahí vamos ya. Parando, parando, ahí vienen las colas detrás de nosotros. Ahí vamos, ahí vamos parando gente. Ahora con todo, te vamos a hacer locos. Cuidado. Cuidado. Vamos divisando lo que es el mar. Ahí vamos. Ay si, nos fuimos. Ay, jeje. Y ahí vamos, ahí quedamos ya. Ok pues, ya varamos señores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?